El signo de Libra. Libra tiene todo que ver con el amor. El amor que le pones al trabajo, el amor que le pones a tu vida, el amor que le pones a tus relaciones. Y dicen los taoístas, querido Libra, que los extremos son puntas de una misma vara, el odio que le pones a las cosas. El odio mata. Hay un estudio poco refrendado, querido Libra, donde sentimientos negativos de odio, de rencor, cambian los cristales del agua. Pero yo te garantizo que si tú te pones en la jardinera de tu casa o cerca de tus plantas a hablar de rencores, de odio, de despecho, esas plantas se terminan muriendo. Lo mismo le pasa a tu corazón. Brinquemos la orilla. Ya que Libra puede manejar en este momento ciertos resentimientos, brinquemos la orilla. Pasemos espiritualmente de la orilla, del rencor, la herida, el resentimiento, a la otra orilla, la de la paz, inclusive la de la indiferencia. Yo te prefiero, Libra, indiferente que rencoroso. Yo te prefiero, indolente o hasta disimulando tu pena, que he enganchado en sentimientos que no te ayudan. En el trabajo no colaboran contigo, no te van a dar un cargo mejor porque tú estás resentido. Y en las relaciones de pareja, eso es muy terrible para hacérselo uno mismo. Respira e imagina que tu ángel guardián te lleva de una orilla a la otra para que superes cualquier oscuridad en tu vida. Amado Libra, que hoy es el día en que lo puedes lograr.